Quieres ser mi novia, la dueña de mi amor, quieres ser la reina de mi corazón Hola mi nena, hola bonita, estas tan preciosa, como la primera vez, cuando te vi Como te mueves, como lo bailas, con sabrosura, yo quiero volverte a ver, juntito a mi Dime si tu quieres ser mi novia, dime si tu quieres un cariño amor, sabes que sin ti yo ya no vivo, sabes que me muero por estar contigo Dime si tu quieres ser mi novia, dime si tu quieres un cariño amor, sabes que sin ti yo ya no vivo Sabes que me muero por estar contigo Quieres ser mi novia, la dueña de mi amor, quieres ser la reina de mi corazón Quieres ser mi novia, la dueña de mi amor, quieres ser la reina de mi corazón Se prendió el sabor Suenan las cuerdas Cuerdas Mi amor Mi amor Quieres ser mi novia Si Hola mi nena, hola bonita, estas tan preciosa Como la primera vez, como la primera vez, cuando te vi Como te mueves, como lo bailas, con sabrosura, yo quiero volverte a ver, juntito a mi Dime si tu quieres ser mi novia, dime si tu quieres un cariño amor, sabes que sin ti yo ya no vivo, sabes que me muero por estar contigo Dime si tu quieres ser mi novia, dime si tu quieres un cariño amor, sabes que sin ti yo ya no vivo, sabes que me muero por estar contigo Quieres ser mi novia, la dueña de mi amor, quieres ser la reina de mi corazón Dime si tu quieres ser mi novia, la dueña de mi amor, quieres ser la reina de mi corazón Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!